Hola a todos, soy yo, Crimson Dykes, trayéndoles un nuevo vídeo. Y bueno, después de mucho tiempo, les traigo otra creepypasta Pokémon, y esta se titula, La Hira de Maguire. Espero y la disfruten. Hola, mi nombre es Maguire, y bueno, podré parecer un Pokémon muy inofensivo, pero tengo un oscuro pasado que me atormentará por siempre. Todo comenzó hace un año. Yo tenía un dueño, era un poderoso entrenador de la región joven, y yo era parte de su equipo. Él era muy habilidoso en las batallas, y casi nunca perdía un combate. A pesar de ser tan bueno, perdió tres veces contra el alto mando, eso hizo que él se obsesionara con volverse más y más fuerte. Un día, él se encontró una misteriosa piedra, pero no sabía para qué servía. Más tarde le dijeron que eso era una mega piedra, más específicamente, una Gardevoirita, y si él la utilizaba con un Gardevoir, conseguiría un poder con el cual, por fin podría hacerle frente al alto mando. Entonces, mi entrenador fue en busca de una Gardevoir salvaje, y como era de esperarse, mi entrenador la capturó, pero como él solo podía llevar seis Pokémon en su equipo, él hizo que yo peleara contra esa Gardevoir, pues yo era el miembro más débil del equipo, y casi nunca ganaba un combate. Mi entrenador no vaciló al reemplazarme. Él dijo que si era capaz de derrotar a su Gardevoir me quedaría en su equipo, no obstante, si llegaba a perder, él me liberaría. No podía permitir que esa maldita se quedara con mi entrenador, pues él era mío, solo mío. Así que di todo de mí, pero lamentablemente, eso fue inútil. La mega evolución era demasiado para mí, aún teniendo ventaja de tipo, esa mega Gardevoir barrió el piso conmigo, así que mi entrenador me liberó, pues dijo que no necesitaba Pokémon débiles. No sabía qué hacer, así que fui a vivir a una cueva oscura que estaba cerca de allí. Pero en esa cueva, había un Pokémon más fuertes que yo, y estos siempre me lastimaban hasta dejarme al borde de la muerte. Estaba muy lastimada, y muy triste, mi entrenador, por el cual yo hubiese dado hasta la vida, me abandonó solo porque no era lo suficientemente fuerte. Todo el tiempo que pasamos juntos, todas las batallas que estuve a su lado, todo para nada. Esto no se iba a quedar así, así que decidí entrenar para volverme más fuerte, cuando ya podía defenderme, fui derrotando a cada Pokémon que se cruzara en mi camino, pero yo sabía que ni con todo este entrenamiento podría contra una mega evolución. Un día, cuando iba caminando por aquella cueva, encontré una misteriosa piedra en el suelo, muy parecida a la Gardevoirita, pero de un color diferente. En cuanto la toqué, empecé a brillar, y me di cuenta, que estaba mega evolucionando. Sentí todo el poder recorriendo por mis venas, al fin me sentía lista para obtener mi revancha con aquella Gardevoir. Un día, mi entrenador ya como campeón de joven, volvió a pasar por la cueva donde yo vivía, y entonces, me paré frente a él, con una mirada de odio. Mi entrenador no sabía, o más bien no recordaba que yo era ese Mawile que el abandonó a su suerte hace meses, eso solo hizo que me enfureciera más, Entonces mi entrenador sacó a su Flygon, uno de mis viejos camaradas, lo mandó a luchar contra mí, pero fue inútil, ya me había vuelto muy poderosa, y así, uno a uno, fui derrotando a mis viejos compañeros de equipo. Flygon, Magnetrick, Swampert, Hariyama, y Gleili. Todos sucumbieron ante mi poder, y los asesiné. Solo quedaba esa maldita Gardevoir, y en cuanto apareció, mi entrenador no dudó dos veces en Mega Evolucionarla. Ahora era Mega Evolución contra Mega Evolución. La desgraciada puso resistencia, pero ella ya no era rival para mí, más encima, tenía ventaja de tipo contra ella, así que ya no me fue tan difícil acabarla. Devoré cada una de sus extremidades, y cuando solo le quedaba la cabeza, veía muy gustosa como se retorcía en el suelo. Pero bueno, ya era suficiente, así que simplemente devoré lo que quedaba de ella. Y ahí estaba mi viejo entrenador, llorando, y viendo a todo su equipo asesinados por mí. Él se asustó, me dijo monstruo, e intentó huir, y entonces le dije, si no eres mío, no serás de nadie. Acto seguido, me puse frente a él, y lo devoré con mis grandes fauces. Al fin, al fin él y yo éramos uno mismo. A pesar de las circunstancias, me sentía feliz por eso, pero sentí que no era suficiente, quería más, así que a partir de ese día, me dedicaría a eliminar a todos los entrenadores, que abandonaran a un Pokémon, pues lo que yo viví, no se lo deseo a nadie. Y es por eso que ahora vivo en esta cueva oscura, esperando a que un entrenador sin vergüenza pase por aquí, para poder matarlo, pues han desatado, la ira de Mawai. Y bueno gente, acá se acaba el vídeo. Sí, sé que demoré mucho en hacer nuevo vídeo, pero tengan en cuenta que estoy demasiado ocupado. Esto lo entenderán más los de la comunidad de Discord, pues rara vez contesto los mensajes, pues con tantos quehaceres, ni tiempo me da de tocar la PC. En fin, si te gustó el vídeo, pon me gusta, comenta, suscríbete, y sígueme en mis redes sociales, para estar más al pendiente del canal. No sé cuándo volveré a subir vídeo, así que por favor sean pacientes. Eso es todo por ahora, adiós. ¡Gracias!